Míticas Voces se alzan para revivir las emociones que el mejor festival metalero de México ha provocado. Judas Priest, Pantera, Behemoth, Striper, Por Primera Vez, Merciful Fate y Avatar Kali Yuga te harán vibrar en el Monterrey Metal Fest este 6 de diciembre en el Estadio Móbil Super. Compra tus boletos en www.fomticket.mx antes de que se acaben. ¡Qué tranza, banda! ¡Hola, banda! Bienvenidos a un nuevo video, a este su canal de confianza, el canal del Perro Negro. Y pues nada, estamos nuevamente acá para cotorrearles otra experiencia vivida dentro de un rock que se llevó a cabo en Monterrey el pasado jueves 21 de octubre, donde no seas mamón. Tres super bandotas hicieron de las suyas en, ni más ni menos que en el Charro Negro Bar, así que quédense en este video porque les voy a cotorrear de quién se trata. Bueno, ya lo vieron ahí en la miniatura, pero la neta, se puso de huevos. Death Metal, mamalón, macizo, potente, poderoso. Puta, güey. Estuvo bien verguese rock. Entonces, quédense en este video y vamos a darle. ¿Qué tranza, banda? ¿Cómo están? Ya lo saben, les saluda como siempre desde acá, su querido Servivar, el Perro Negro desde Monterrey, Nuevo León. Y hoy en este video estoy acá para contarles una nueva experiencia vivida en Monterrey, Monterrey Rock City. Y es que está habiendo chingos de tocadas, chingos de tocadas. Y esta se llevó a cabo el pasado viernes 21 de octubre, en donde tuvimos la visita muy especial de una super banda de Death Metal desde Aguascalientes, ni más ni menos que From The Grave, que vinieron a la ciudad de Monterrey a hacer de las suyas y se hicieron acompañar de ni más ni menos que de Nova Down y de Architect of Nightmares. No mames, güey, qué pinche trío de bandas tan cabronas. Se puso de huevos este evento. La neta, hay veces en las que estoy en las tocadas y digo, no mames, güey, ¿por qué no está la banda? ¿Por qué no hay raza, güey? Que sí hubo raza, la verdad. Pero hay veces en las que quisiera que estuviera este vato, este vato, güey, para que vieran, güey, la pinche calidad de bandas que tenemos no nada más en Monterrey, sino en todo nuestro país. Y es que, bueno, From The Grave, una super banda, güey, que hizo acto de presencia mostrando su poderoso Death Metal, que te cagas, güey. No mames, la neta, se puso muy chingón. Entonces, pues vamos a darle para platicarles, entrar en materia y contarles lo que pasó. Y además, como siempre ya saben, vamos a ver las participaciones de las bandas que tuve la oportunidad de disfrutar ahí en el Charro Negro Bar. Pues bien, como les decía, el evento se llevó a cabo en este lugar llamado El Charro Negro Bar, un lugar, güey, que cada vez se pone mejor. Y es que, pasada la pandemia, hicieron una remodelación en el lugar para que no ha ido al Charro Negro, güey. No mames, está bien espacioso, güey, limpio, güey, climatizado, con un sonido, cabrón. Y es que, cómo no, el encargado de subirle, bajarle, moverle y quitarle es el mega máster de máster, el maestro Siddhartha. Siddhartha Gautama, que al final le duele a quien le duele, es el papá de los pollitos, un ingeniero de odio de los más chipocludos de, yo estoy seguro que de nuestro país, güey. No mames, mi respeto, maestro Siddhartha. Te mando un abrazo, gracias por todas tus atenciones cada vez que caemos ahí al Charro Negro. No mames, hace que las bandas suenen, güey. No seas mamón, güey, ni metálica en el Palacio de los Deportes al Chile, güey. No mames, con madre. Y además la iluminación, esta perra, güey. Se ve con madre, las bandas suenan poca madre. No mames, está bien cabrón ahí este lugar del Charro Negro por toda la calidad y toda la experiencia que tiene Siddhartha a la hora de subir y montar a una banda. Apoyarla en el acomode, en su soundcheck. No, 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 güey, no mames. Y los que arrancaron este evento, los que se encargaron de, pues, adentrarnos en el rock, fue la gente de Nova Down. Una banda, güey, que la verdad, yo ya temía que no iba a volver a verlos porque, no, ya no se escuchaban, güey. Ya andaba, hay un extraño rumor de que era probable que ya no los volviéramos a ver en acción. Y vaya sorpresa que nos dieron nuevamente y después de mucho tiempo. Y es que, sí, su vocalista, pues, con los asistentes compartió que ya tenían rato, que no, pues, habían tocado. Con muchas bandas, ¿no? Que están retomando actividades. Y no seas malo, güey, la verdad es que Nova Down es una banda que, a pesar de que es relativamente joven la banda y sus músicos, puta, güey, te dan una cátedra muy cabrona de hacer música pesada, güey. Música metal muerte, güey, neta, mis respetos, su baterista, que, por cierto, el buen Juan Carlos delgado Tepepa, que le mando un saludo. Lo había platicado con él, me había dicho que estaban trabajando realmente en lo que tienen pensado para este proyecto para el 2023. Y esta pausa les ha servido para eso, ¿no? Para ir acomodando las piezas, para seguir entregándonos cosas como lo que hicieron en el pasado de Empty Cosmos, que es el disco que tienen ellos oficialmente. De hecho, aquí lo tengo, mira. Por si no lo tienes, te lo súper recomiendo. Es un disco que lanzaron bajo el sello de Mexican Steel, un sello que se ha encargado de, pues, darnos discos de muchas bandas de Monterrey y de muchas partes de México. Y este disco es el que actualmente están promocionando aún la gente de Nova Down, pero ya están trabajando en un nuevo material y eso fue lo que hizo que tuvieran esta pausa. O sea, ese día no seas mamón, güey. La neta, mi respeto, güey. Un sonido impecable, limpio, muy técnico, pero súper preciso la de esta banda. Y además, su guitarrista, güey, hace de las suyas porque se baja del escenario, va y viene, anda entre los asistentes. Pues, obviamente, luciendo su instrumento y luciendo el hecho de que toca bien mamalón. Y no mames, se puso con madre con esta banda. Se les faltó rolas porque acabaron antes. Se tuvieron ahí como que un desfase de tiempos, güey. Y es que, la verdad, estuvieron las bandas subiéndose a la hora y terminando la hora. Nova Down terminó un poquito antes. Ahí hubo una pequeña falla de, quizá a lo mejor comunicación de tiempos, pero no mames. Fue un showsazo el que eran estos señores. De hecho, ya saben que en la descripción del video les dejo el Facebook de cada banda. Porque tienen más fechas para lo que queda de este 2022, la gente de Nova Down. 4 de noviembre van a estar en Monterrey, en La Palapa. Y tienen una fecha más para diciembre, creo. Pero les voy a dejar en la descripción el enlace de su Facebook para que vayan y vean a quien le interese esta banda. Y sobre todo que la conozcan. Tiene un video oficial que vale mucho la pena. Por sobre todo el disco, güey. Putado. No mames, está muy cabrón. Para los amantes del género, estoy seguro que les va a gustar un chingo esta banda. Pero ya no les digo más qué les parece si vamos a ver ya la participación de lo que fue Nova Down en esta tocada. Donde nos visitó desde Aguascalientes la gente de From the Grave. Y también estuvo, ni más ni menos que de Architect of Nightmares. Felicidades a la gente de Nova Down. La neta, no le aflojen banda. Neta, síganle porque son una super banda. Y yo espero que este 2023, punta, les va a ir con madre. Vamos a ver esto y seguimos en esta super experiencia, en la nueva experiencia. Acá con su querido servidor, el perro negro. De la pasada tocada del 21 de octubre. Ahí en el charro negro y regresamos. Qué bueno que pudieron venir. Esto que sigue se llama Ilógica Exocional. Ilógica Exocional. Ilógica Exocional. Ilógica Exocional. ¡Gracias por ver! 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 experiencia acá en el canal de Perro Negro con su querido servidor Perro Negro y vamos a ver la participación de los Arctic of Nightmares y regresamos para seguirles contando sobre lo ocurrido en este rock que ocurrió el pasado viernes 21 de octubre en Monterrey ¡Gracias! 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 Pues bien, llegó el turno de la visita especial, ¿no? Los invitados de honor a este rock y es ni más ni menos que la gente de From The Great, wey. Una banda hidrocálida que se formara por allá por el 2018 y al día de hoy siguen haciendo ruido. De entre sus filas, a quien le mando un saludo, está por ahí el buen Fer Torres, con quien tuve la oportunidad de platicar para armar un no-podcast especial. Ya lo van a ver aquí en el canal, va a salir próximamente. Y ese cabrón es un cabrón, wey. Que no mames. Yo creo que todos los de esa tocada andábamos jugando los Power Rangers cuando Fer Torres, guitarrista, ya andaba ya en piche Perú y Venezuela con su banda. Una banda que tuvo de las legendarias de allá de Aguascalientes y vino, neta. Es un tipazo. Y además, pues toda la banda son unos... unos señorones muy, muy chingones. La neta, es algo bien verga cuando tengo la oportunidad de platicar con músicos y que al final pues están receptivos a escuchar los comentarios sobre los proyectos de su banda y ellos así lo hicieron con la banda que estaba ahí, con quienes fueron a verlos. Y no mames, wey. La música está, wey. No seas mamón. Un death metal, pero bien chingón, wey. Neta. Es una banda que tienen que ponerle y prestarle mucha atención. Incluso, déjenme les digo que además no conforme con venir y buscar oportunidades para su banda. Que les digo, tienen relativamente un poco antes de la pandemia cuando se formaron y han estado tocando aquí en su ciudad principalmente. Pero ya hicieron, incluso organizaron un festival, wey. Esa banda organizó un festival llamado Grave Metal Fest donde de Monterrey se llevaron a los Advent Equations, se llevaron a Speed and Your Grave, estuvo Fear Catalyst, Tumultum. Bueno, invitaron a muchas bandas y les fue poca madre. Imagínate una banda organizando un festival. Eso hay que apoyarlo, bien cabrón. Y estuvieron en Monterrey. La neta, wey. La raza que no fue, wey. Por la razón que tú quieras o que no alcanzó, no escuchó, no vio la publicidad o lo que sea, wey. Se perdieron de un muy buen rock. Se perdieron un rockzazo, wey, con estas tres bandas. Y From The Grave, les voy a dejar en la descripción la liga del enlace de Facebook y de sus videos oficiales que tienen por ahí un par. Pero en verdad es una gran banda. Una banda que hay que ponerle atención cuando vuelvan a venir a Monterrey. No duden en ir a ver a esta banda porque sin duda son unos verdaderos musicazos que ponen bien en alto la escena de metalera de su ciudad en donde se presenten y en Monterrey lo hicieron. Tuve la oportunidad de platicar con ellos. Así que, pues, vamos a ver ahora sí la participación de From The Grave y además una pequeña entrevista que tuve ahí con ellos, una pequeña plática que tuve con el buen Fer y con su vocalista para que, pues, ahí nada más nos digan qué fue, cuáles son los planes que tienen para futuro. Y nada, yo me despido de una vez. Los voy a dejar ahora con la participación de esta súper banda From The Grave. Muchas gracias, señores, por la invitación a este rock. Yo definitivamente tenía que estar ahí porque quería ver a From The Grave y a los Architects, mis hermanos y a Nova Down, también mis amigos y hermanos en esta súper tocada donde la neta nos la pasamos con madre. Y muchas gracias al Charro Negro Bar, a Siddhartha por todas sus atenciones y las facilidades para grabar este video, las participaciones y además, como les digo, hice un intento de no podcast que van a ver próximamente en el canal con el buen Fer Torres, guitarrista de From The Grave. Ahí monté, montamos ahí, improvisamos. Ya saben que el chiste es estar ahí a la verga. Entonces, lo logramos. Bueno, creo que lo logramos. Me despido, soy su amigo El Perro Negro, ya lo saben. Gracias por haber visto este video. Si les gustó, pues apóyenme ahí con su suscripción al canal, compartan lo que se yo y los dejo ahora con From The Grave, gran banda de Desmeral de Aguascalientes que visitó la ciudad de Monterrey este pasado jueves, este pasado viernes de 21 de octubre en El Charro Negro. Me despido, nos vemos muy pronto en un nuevo video y ya saben. Compartan, comenten, denle like, bla, 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 bla. Y rock and roll banda, rock and roll, que no pare. Ahí se ven. Bye. Oigan, pues estamos aquí en la tocada, con la visita de la gente de From The Grave, y pues estamos aquí con su vocalista, y su guitarrista, y padre, ¿no? Eres el padre de ellos, ¿no? Eres el papá, ¿no? Eres el que los cuida, los guía, wey. Es el abuelo Abe. Por eso nos hacen descuentos, wey. ¿En dónde, wey? ¿Descuentos en dónde, wey? ¿Camiones, comida, wey? Sí. Porque los llevas de la mano, wey. Sí, wey. Porque ven las janitas y dicen, este, wey, es de la tercera edad. 65 y más, wey. ¿Cuánto va a ser, señor? No. Se lo dejan más barato. Sí. Oye, From The Grave, que viene por primera vez a Monterrey, wey. Es la primera vez que viene como From The Grave. Así es, señor. ¿Y qué tal, wey? ¿Cómo, cómo vas viendo ahorita? Digo, todavía no, todavía no tocan, wey. De hecho, bueno, ahorita van a ver ahí un video ya tocando los señores de From The Grave. Pero, mi querido Fer, este, ya tiene experiencia aquí en Monterrey, ¿no, wey? Ya te... Wey, este wey sabe dónde están los tacos más verga, wey. Y que... Todo. Ahorita me está diciendo, wey, sabes más que yo, wey. No mames, wey. O sea, ahora sí que en Fernando se enseña uno, wey. No, wey, Monterrey, pues todos sabemos, es una pinche plaza bien cabrona, un chingo de bandas aquí, hay mucho talento, un chingo de músicos, y, pues, la casa de los festivales más grandes de México, el México Metal Fest, ¿no? Ah, huevo. Pienso que quien no conozca México Metal Fest no conoce Monterrey, wey. Y agárrate, porque ahí viene el Monterrey Metal Fest, wey. Ese también viene perro, wey. Esos son clásicos, wey. De tu compadre Reyes, wey. Que dices que... Del Reyes, wey. Dices que no te conoce, pero el gato sí, ¿o qué? Yo sí, wey, con eso vale, wey. El gato... Este wey sí lo conoce, ¿verdad, Pepe? Este... Ahora sí que estamos hablando de orígenes, ¿no? El Monterrey Metal Fest, cuando inició yo todavía tenía pelo. Este... Estaba joven, wey. Mi testosterona estaba bien. No, pero qué chingón que volvieron a hacerlo, wey. ¿Y con quién vienen, wey? Con Pantera, wey. Oye, wey, pero no hablemos de esas bandas mainstream. Hablemos de From The Grade, que viene a Monterrey, compadre. Y, pues, ¿cómo se da la fecha aquí en Monterrey, wey? ¿Quién los trajo? ¿Cómo estuvo el pedo, wey? Creo que Iván Moreno fue el Conecte. Ajá. Y, pues, nos dijo, ¿qué onda, cabrón? Pues, hay una fecha, ármala, pues, como ustedes puedan. Ajá. Con las bandas que ustedes quieran. Y, pues, el guitarrista y fundador, Juan Miguel. Muñoz Mariscal, él es el mesías, el mero patrón. El chingón. El chingón. El mero chingón. Eso es de brujería, pero, bueno. Sí, a huevo. Dijo, no, vamos a arre con los arquitectos de pesadillas, vámonos. A huevo. Y aquí andamos. Oye, wey. Hoy toca Monterrey. ¿Y qué más van a andar haciendo en lo que resta de este 2022, Miguel? El próximo domingo, 30, estamos en Aguascalientes con Semican. Ah, qué chingón, wey. Free Catalyst y Abject Mentor de Aguascalientes. Y el 19 de noviembre vamos al Matfest, a Río Verde. Puta, wey, qué chido, wey, wey. Esa pinche experiencia disfrútenla, pero bien verga, wey. Está bien. Muy, muy, muy buenas bandas. Va a estar Parasit, o... Va a estar Parasit, Fractal Dimension, Cerebral... Cerebral... Miasma. Este... Maná. Magneto y la verga. Magneto, la Reunion y los New Kids on the Block. Oh, qué ventana. Wey, tú eres... Tú tienes... Wey, vea que tiene perfil de New Kids on the Block, me creo, Fer. No, ya me chingo a este. Oye, wey. Pues viene... Este wey va a estar mañana presentándose aquí mismo en Monterrey. Es Babo de Cartel de Santa, wey. Que soy un adicto, que soy un violento, que soy un matón. ¿Qué te parece? Mames, no le agregan el baboso porque... No, wey. Incluso yo de grande quería ser como Franco Escamilla, pero no. ¡Ja, ja! ¡Se mamó! No me salió. No, mames. Oye, wey. Dice Fer, wey, que todos los que no habían nada tocados se yullaron. Se yullaron. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es yullaron, wey? ¡Ah, bueno! Bueno. Oye, wey. Este... From the Grave que, por cierto, bueno, tienen un chingo de fechas, wey. Y ya hay planes para material nuevo, todo eso. Platícame, wey. Este... Pues... Tuvimos varias pláticas en estos días, de hecho. Y... Quedamos en eso. Que acabamos estas fechas este año. Y el próximo a grabar el nuevo disco, porque este disco ya tiene... Tiene poco que salió a la luz, pero tiene ya cinco años que lo hicimos. Ya. Ya hace falta mover algo nuevo, cabrón. Ahí está el maestro de la mezcla. Ahí está. ¡Ah, wey! ¡Ja, ja, ja, ja! Él es el que nos regaña cuando tocamos de la chingada. ¡Wey! Él es el verdadero papá, wey, de la banda. Es el que me dice, mi amigo, toquelo bien, me dice a su casa a estudiar y después regresa a hacer sus mamadas. ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Qué chingado! No, pero pues ha hecho buen equipo y como dice Carlos... Yo me digo acá, Oscar, perdón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién es usted? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es el de los gritos, wey. Sí, pues ya se planea ya trabajar en lo nuevo. Este, ahora sí que nos vamos a encerrar un ratito para... ¡No, hombre, nosotros, wey! No, 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 para componer, wey. Este, y poder dar la continuidad que se merece a este material. Y, pues, esperar dar lo mejor, ¿no? Lo que viene y que a la banda le siga, le siga gustando. La gente que nos ha oído, que nos ha apoyado, le siga agradando lo nuevo que viene con From The Grave. Oye, wey, los otros integrantes, pues, están consumiendo el catering, wey. Pero, ¿quién falta de From The Grave, wey? ¿Quién falta, wey? Pizar, René Alpizar, que es mi compañero también en otra banda que se llama Calavera Azteca. Ajá. Falta el buen patrón, el Mesías Miguel. Y falta nuestro Bataco, nuestro Power, el buen Carlos Pedrosa. Mamalón, pero aquí andan, aquí andan, si vinieron. Ahorita van a ver ahí un video que les voy a dejar. Señores, qué chingón, la neta, que hayan venido a Monterrey, wey. Este, esperemos la vuelta y, pues, a la mejor, Fer, a la otra que vengan ya en el Monterrey Metal Fest o México Metal Fest, wey. Sería muy chido. Sería muy chido, estamos dispuestos a donde nos inviten, a donde nos inviten. Sale Vara, sale Vara. Estamos a todo, a todo. A darle. A todo, wey. Chingón, seguimos aquí. Vamos a ver la participación de From the Grave, de Novadown y de Architect of Nightmares, ¿no? Porque nos caen gordos, ¿no? Un saludote para mi compa El Julio, de The Mucifer. Ah, cómo no, de The Mucifer. Bandota chinga. Chingón, señores de From the Grave, hoy en Monterrey. No, de The Mucifer. No, de The Mucifer. Lo que hacemos es. Agente de Estilo de la Técnica. Agente de Ate. Los arquitectos, chingón, císimos cabrones. El buen día de la foto Yo voy al cajón Que chingúmenos para acá Gracias por la invitación También vean el boda Para el turno de que está pronto Esta madre se llama Bestia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.